Me habló mi conciencia un minuto, me dijo que no perdiera mi tiempo Porque mi corazón poco a poco moría, que mi vida se desvanecía Que ella no siguiera insistiendo Que volver a su lado a mi daño me haría Porque ella por mi nada sentía que eso me está consumiendo Ay vaya que dilema el que estoy viviendo ahora No sé si tenerte aquí o ponerle fin a esta historia que quizás me hará matando O tal vez nos seguiremos amando Me siento confuso, hoy siento un dolor profundo Mi corazón se está muriendo, no sé si seguir insistiendo O quedarme sin ese amor, yo siento algo lindo por ella Pero la conciencia me ordena que la saque de mi corazón Ay vaya que dilema el que estoy viviendo ahora No sé si tenerte aquí o ponerle fin a esta historia que quizás me hará más daño O tal vez nos seguiremos amando Dice, dice, ay vaya que dilema con esa nena No te sé olvidarla No sé si tenerte aquí o seguir con ella Pero en el amor, mándase el corazón Aunque la conciencia me diga que no Ay vaya que dilema con esa nena No te sé olvidarla No sé si tenerte aquí o ponerle fin a esta historia Pero en el amor, mándase el corazón Aunque la conciencia me diga que no Ay vaya que dilema con esa nena No te sé olvidarla No sé si tenerte aquí o ponerle fin a esta historia que quizás me hará matando Pero en el amor, mándase el corazón Aunque la conciencia me diga que no Me siento confuso Hoy siento un dolor profundo Mi corazón se está muriendo No sé si seguir insistiendo O quedarme sin ese amor Hoy siento algo lindo por ella Pero la conciencia me ordena Que la saque de mi corazón Pero Barranquilla me ordena Que la saque de mi corazón El que nunca falla Gracias